y de bienestar, sino también de temas de interés, de temas cotidianos que nos atañen a todos. Por eso elegimos, voy a hablar de declaración de renta, una obligación que tenemos todos y es ante la DIAN presentar este documento con los ingresos, los egresos, todo aquella maroma que los contadores saben hacer, pero que es por ley, obligación, presentar ante la DIAN para cumplir con los impuestos. Así que váyanse preparando, igual ya va a comenzar el calendario tributario para empresas, para las personas naturales todavía se demora un poquito, pero debemos ir recogiendo sus papeles. Por eso invitamos a una experta en el tema que nos va a explicar cuáles son para irnos preparando. Ella es la contadora Ángela Quintero. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Adela. Bienvenida. Gracias. Les recuerdo, redes sociales, para participar, numeral, alodoc, arroba telemedellín, correo electrónico, alodoc, arroba telemedellín.tv, y la línea telefónica 268-6030, porque suponemos que tiene muchas inquietudes para hacer sobre este tema, así como las tengo yo. Así que entremos en materia. Ángela, ¿quiénes declaran renta? Porque lo último que hemos escuchado con estas reformas de ley y de gobierno es que casi todo el mundo tiene que declarar ya, ¿no? No, no, no es así. Las personas que declaran renta están dentro de cinco requisitos previos, ¿cierto? Entonces, uno es mirar primero el patrimonio, el patrimonio bruto de las personas, que si tienen un patrimonio de 154 millones 215 antes de terminar el año 2019, entonces deben de declarar renta. ¿A qué nos referimos con patrimonio? Un patrimonio líquido quiere decir que tengan una vivienda o que tengan un vehículo, que supere o que los dos sumados superen ese valor, entonces tendremos que declarar renta. ¿Otro de esos requisitos? Otro de esos requisitos es que tengan ingresos o que realicen compras con tarjetas de crédito o consumos con tarjetas de crédito, o también que muevan su cuenta durante el año 2019 y que superen un valor de 47 millones 978 mil pesos. Ese es el tope final. Ese es el tope final. Es decir, si usted tiene unos ingresos que superan ese tope, así usted no mueva tarjetas, así usted no tenga un patrimonio tan alto, entonces usted debe de declarar. O vamos a poner un ejemplo, usted no recibe ingresos, pero es una persona que presta la cuenta, que eso suele suceder en este país, nos encanta prestar la cuenta, y usted movió su cuenta entre movimientos, sacó, entró, el tema de que para que me hagan un crédito, entonces suele suceder que consígneme a mí para que el banco vea que yo sí muevo la cuenta. Si usted en ese año superó ese tope entre movimientos, debe de declarar, así el dinero se... Pero bueno, ¿y no es problema prestar la cuenta? ¿No es delicado? Sí, claro que sí, porque es que eso obliga a la gente a que no solamente declare renta, sino que también por esos ingresos que obtuvo, así no sean suyos, deba de realizar un aporte de seguridad social, es decir, aporte a salud y aporte a pensión. ¿Qué debe ser, digamos, lo proporcional a todo ese movimiento de dinero que hubo en la cuenta? No, un ejemplo, movió 50 millones de pesos en la cuenta, entonces usted a ese valor debe de sacarle el 40% de los 50 millones de pesos. Sobre ese valor, usted aporta el 8%, tanto entre salud y pensión, de todo ese valor. ¿Qué otros requisitos hacen parte para ser un declarante? No, esos son los requisitos. En primera instancia es que usted cumpla esos topes. Bueno, ¿cuáles son esos papeles entonces que debemos ir recogiendo como personas naturales que a la hora de declarar tenemos que pasarle al contador? Porque legalmente tiene que ser un contador la persona que haga este trámite. Sí, realmente sí debe ser un contador, porque muchas personas dicen que una persona lo puede hacer, y sí lo puede hacer, sino que hay ciertas cosas que el contador o ciertos conocimientos que el contador tiene para que esa persona... porque declarar no significa pagar. Entonces, si usted no es una persona que tenga el conocimiento, puede salir o no pagando lo que sí debía de pagar o pagar más de lo que debía. Esos requisitos serían, lo primero, los extractos de la cuenta bancaria, es indispensable. El certificado de ingresos, si labora en una empresa. Si tiene estos planes semilla o otro tipo de fideusuarias, también todos esos documentos. Bueno, ¿qué le parece si los vamos repasando también? Nosotros hicimos una selección de algunos de ellos, usted me va complementando, o de pronto nos aporta algunos más que podrían ser indispensables a la hora de declarar. Entonces, vamos a comenzar con declaración de años anteriores. Claro que sí. ¿Cierto? Es fundamental, si ya lo hemos hecho, entonces hay que pasarle al contador, por lo menos la del año anterior. Sí, claro. ¿O es necesario pasarle todas las declaraciones? Si tiene saldos a favor, sí, para poder ir arrastrando todos los saldos. Listo, muy bien. ¿Certificaciones de ingresos y de retenciones? Sí, ese básicamente lo da la empresa, o para las personas que son independientes, cuando uno labora y presta servicios en diferentes empresas, entonces le retienen durante todo el año. Esos certificados se hacen necesarios a final de año recogerlos, porque eso es platica que tenemos cómo ahorrar. Claro, entonces ese certificado lo expide la empresa. La empresa que nos retuvo. ¿Dónde somos empleados? O la que somos empleados o la que nos retuvo, cuando prestamos algún servicio. Bueno, ¿y qué hacemos cuando, digamos, somos comerciantes informales, vendemos mercancía? ¿Son ingresos adicionales que tenemos o por prestación de servicios o porque tenemos otras entradas diferentes y que no tenemos cómo certificarlo? ¿Eso no entraría entonces a contar ahí? No, a ver, las retenciones de fuentes se hacen durante todo el año, entonces se hace o por servicios que tiene un tope cuando usted presta un servicio a una compañía o cuando usted vende, es decir, los comerciantes cuando le venden a las empresas tienen un tope, cuando superan ese tope, entonces también se piden certificados de retención, porque las empresas le retuvieron, no le pagaron el dinero completo, sino que hicieron retención. Bueno, vamos a seguir repasando estos requisitos para la declaración de renta, esos papeles que debemos recoger y anexarle al contador. Vamos a seguir mirando. Estamos hablando de que en Colombia cerca de 3 millones de personas están obligadas a pagar este impuesto, ¿sí se cumple? Sí, yo creería que más, y sobre todo porque las personas en Colombia están a prestar la cuenta, entonces nos estamos volviendo, creemos que eso es bueno, sí, pero en realidad eso no es tan bueno, no es tan bueno, es que nunca es bueno. Además, porque después, ¿cómo vas a soportar? No, tiene cómo soportar. Si ganaste un salario de dos, pero el ingreso fue de 100 millones en la cuenta, pues ¿qué pasó ahí? Sí, se vuelve muy difícil. Cuando se tiene entonces alguna propiedad de inmueble, de vivienda, dice que escrituras públicas y demás documentos que soporten el precio y el año de compra de esos bienes. Sí, claro que sí, la escritura pública o un certificado de catástrofe en cuanto a la vivienda, y si es del vehículo, el impuesto de vehículo que se pagó. Bueno, y si se tienen otro tipo de inmuebles, como bodegas, como apartamentos en renta. Todo eso con el catástrofe, uno ahí verifica el valor comercial del inmueble, porque sobre, ah, y el predial, si no tiene ese certificado, entonces el predial es muy importante, porque allá aparece el valor comercial del inmueble. Muy bien, documentos que soporten todos los gastos físicos que se puedan comprobar, como intereses pagados, pólizas de salud, donaciones y seguridad social pagada. Hablemos de ese aspecto de la seguridad social también, porque muchas veces entonces lo que utiliza la gente es cotizar sobre un salario mínimo, así su ingreso sea superior. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Cuando esto ocurre y usted tiene ingresos superiores y los declaró en renta, entonces viene otro ente que se llama la OGPP, que es un ente que regula la seguridad social, y él lo regula dependiendo de los ingresos. Entonces fácilmente, y en los últimos cuatro años hemos visto como la OGPP requiere a las personas, porque les dice, hey, ustedes no pagaron lo que debían y obtuvieron ingresos por tal valor, porque ellos tienen ese valor, porque eso cruza directamente con la base de datos de ellos, y hacen que el independiente aumente su IBC para poder cubrir esa cota. Pero puede ser sancionado. Sí, claro que sí, con sanción y con intereses. Y con intereses. O real a pagar, que es lo que hablábamos, el 40% del total de sus ingresos. Del total de los ingresos. Pólizas de salud, aquí hablamos también entonces de esas medicinas prepagadas, esas pólizas globales. Por ejemplo, cuando usted se enferma, hay un seguro que usted se enferma y le dan una póliza durante tres días que usted está hospitalizado, entonces le dan una plata, y esa platica que a usted le dan, eso es un ingreso para usted. Lo mismo cuando usted choca su vehículo, esa póliza que a usted le pagan, eso es un ingreso que debe ser soportado. Todo eso es un ingreso. Bueno, ¿qué más que me quedaría por fuera de esos papeles que debemos ir recogiendo y que son vitales? Porque mientras más tengamos, mientras más ingresos presentemos, pues esto va a ser favorable o no. Eso depende de la persona. Lo que pasa es que todas las declaraciones de renta son diferentes porque todas las personas son un mundo diferente. Entonces, esos son los básicos, pero hay personas que tienen otras cosas, entonces que uno solicita más. Por ejemplo, los rentistas de capital tienen que presentar otros documentos adicionales porque ellos transan en la bolsa, o sea, ellos tienen una cantidad de cosas que... Sí, son requisitos adicionales. Aquí estamos hablando de una persona natural que tiene un salario, de pronto unos ingresos adicionales, como lo decíamos, con comercio informal o con prestación de servicios, pues como otras entraditas, como lo llamamos nosotros coloquialmente, pero que tiene, pues digamos que una salud cubierta por la empresa, un certificado de retención de ingresos también que expide a su empresa. No estamos hablando de unos ingresos superiores a ese monto de los 50 millones de pesos. Claro que sí. Y todos los extractos y certificaciones bancarias con fecha, de corte, primero de diciembre. Eso lo impone muy fácil por internet, ¿cierto? Sí, claro que sí. O si no se puede pedir también al banco. Sí, de hecho el banco saca un resumen por este tiempo que se llama certificado tributario y ahí aparece un resumen de todas las transacciones del año. Bueno, pues muy pendientes entonces de ese certificado que también lo necesitamos y que además nos favorece a la hora de declarar. Alexa Restrepo desde Caldas, muy buenas tardes, qué rico que llamaste a Lodoc. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, adelante. Voy a felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Yo quiero saber una cosa. Sí, yo nunca había declarado renta porque no sabía que tenía que hacerlo y si ya tengo que empezar, cuando haga la primera declaración, ¿tengo como una sanción? Claro que sí. La DIAN siempre está preparada los dos días antes de que finalice la fecha de vencimiento a mandarle correo a todos, absolutamente todas las personas, para que declaren renta. Si ese correo, ellos mandan un correo en general cuando usted se inscribió. Se supone que todos deben de tener un correo. Mandan entonces ese correo, si usted lo recibió o no. Cuando usted declare la renta, ya usted debe hacer las otras declaraciones. Es decir, no es que usted en esa declaración de renta que hoy le tocó porque usted ya sabe que está obligada porque superó topes. Entonces, que usted está obligada, hace esa. Pero adicional, usted debe de realizar las otras declaraciones. Pagar la sanción mínima y pagar intereses de mora. Ay, ay, ay. Todo eso será sancionado. Es mejor presentar la declaración porque lo que les digo, declarar no es pagar. Entonces, muchas veces las personas no declaran porque o se les olvidó, o se les pasó, o no están interesadas, o dicen que de pronto es mucha plata, pero puede ser que esa declaración esté en cero y simplemente es presentarla, llevarla al banco, que le coloquen un sello en cero, y se evitan una sanción que en la mínima está en 358 mil pesos para este año, solamente por no declarar. Entonces, es muy triste usted tener que pagar intereses, sanción, por algo que usted pudo haber presentado en su momento y que era cero. Así es. Olga Valderrama, muy buenas tardes. Gracias por llamar a la DOC. Adelante. ¿Aló? ¿La escuchamos, Olga? Ay, ya, ya le puedo decir. Como yo escucho, yo no estoy hablando de ella. Adelante. Mire, yo le comento. Lo que pasa es que yo tengo una asociación que ya me la hicieron y los papeles los llevaron ya a la oficina de, ¿te dice de registro? Sí, señora. Entonces, ya la niña me dijo que ya lo habían, que ya estaba todo listo, que solamente los llevaban nuevamente a la notaría, y no sé, no sé qué paso sigue ya, porque ese es el último paso ya, pues, de la asociación. O sea, para hacerme el traspaso a mí de un inmuezo. Sí, señora. Pero entonces eso fue el año pasado, ¿cierto, Olga? No, eso fue este año, este año. Bueno, pues, doctora Ángela. Pero este año, cuando los documentos y la asociación esté lista, entonces usted debe verificar que el patrimonio líquido para el siguiente año va a aumentar, y si ese inmueble está dentro de un valor comercial que supere el tope que se hace anual, entonces debe declarar renta por ese inmueble. Exactamente, Olga, por el momento todavía no es tiempo de declarar este inmueble hasta que no esté todo escriturado y listo y en orden, además, porque lo que vamos a declarar en este año 2020 es todo lo que sucedió en el año 2019. Gracias por comunicarte con Alodoc. Hacemos una pausa para unos mensajes y ya seguimos hablando de declaración de renta. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc, estamos hablando de declaración de renta con la contadora Ángela Quintero. Muchas veces, contadora, cuando se declara renta, queda un saldito a favor. Uno no tiene que pagar nada, uno presenta este documento ante la DIAN y resulta que antes tiene una platica ahí pendiente por cobrar. La recomendación de muchos es no la cobre, déjela acumular ahí, eso es como un ahorro, mejor para el año entrante se le resta o se la cruza. Bueno, ¿cuál es la recomendación? ¿Esto sí es posible, uno reclamar este dinero? Sí, si bien es cierto que uno cuando queda un saldito a favor, uno lo va reclamando, año tras año, cuando uno debe de pagar, entonces uno va saldando esos valores, pero hay personas que todos los años quedan con saldos a favor, entonces resulta que en unos dos o tres años tienen saldo a favor hasta de cinco o seis millones de pesos. Se debe reclamar, es que es la plata de nosotros, eso es plata que nos quedó a nosotros por algo que hicimos, por unos ingresos. ¿Y es fácil hacerlo o es mucho entrar? Sí, es fácil hacerlo, lo que sucede es que la gente se exime mucho de reclamarlos porque no presentan la documentación que debe ser, entonces cuando uno le reclama algo a la deán, entra inmediatamente en auditoría, así no se lo digan, no se lo dicen, pero usted entra en una verificación, ¿qué sucede? Que si la gente tiene todo en regla, lo puede reclamar, ¿por qué? Porque cuando usted lo llamen a que verifiquen sus documentos, sus certificados de retención, usted tiene todo en regla, ese saldo a favor está ahí. Si no tendría por qué temer, todo está presentado y soportado, pues tiene todo el derecho a reclamarla. Bueno, yo le invito a que hagamos un ejercicio, usted ve en su computador, porque usted es la contadora y la que maneja los números, yo simplemente voy a ser su alumna, vamos a hacer un ejercicio básico de cómo sería más o menos una declaración de renta de una persona que tiene un ingreso aproximado de dos millones. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio de un ingreso de dos millones. Sí. Estamos hablando de salario. De salario. Entonces, esta persona se gana dos millones de pesos mensuales. Tiene otros ingresos adicionales, porque ya lo hemos comentado y es normal y es usual que lo hagamos. Pongamos un ejemplo de otros dos millones de pesos. Otros dos millones de pesos. Entonces, se va a ganar otros dos millones de pesos en otros ingresos. ¿Cierto? Sí. ¿Qué más podría tenerse en cuenta en cuanto a lo que la persona recibe para poder hacer esta declaración? Si en la cuenta, por ejemplo, hice un crédito para vehículo, entonces, él va a ingresar en la cuenta, pero eso no es un ingreso. Eso se toma como un pasivo, como una cuenta por pagar. O sea, como una deuda. Una deuda. O sea, mucha gente le da susto porque a veces superan topes por ese pasivo, porque a veces están por debajo del tope. Les hacen un crédito y, claro, ahí mismo por movimiento de cuenta, supera el tope. Pero eso no quiere decir que... O sea, esos ingresos que él tiene no le van a dar para pagar. Entonces, no hagamos ese ejercicio como si no hubiera un crédito. Como si no hubiera. La prima, ¿se tiene en cuenta? Sí, claro que sí, porque es otro ingreso. De dos millones de pesos para esta persona. Estamos hablando de que la prima sería un millón en la quincena de junio, julio, y otro millón en diciembre. En diciembre. Perfecto. Estamos hablando de la prima. Esto todo multiplicado por 12, ¿cierto? Claro que sí. Por 12, por 12 y por 12. Ah, no, la prima no. Perdón, perdón, la prima no. Prima solita. Claro, la prima solita. Ojalá. Eso sí sería muy maravilloso. Bueno, aquí estamos hablando de 24 millones, aquí estamos hablando de otros 24, y aquí de dos. De dos. Exacto, esto nos da los 50 millones. Y tenemos también las cesantías. Las cesantías también... Es un ingreso, aunque luego se hace una depuración para sacarla porque también es un deducible. Bueno, pero en este momento lo vamos a ingresar. Sí, claro que sí. Estamos hablando de que las cesantías... Sería otro ingreso. Dos millones de pesos. Otros dos millones, exactamente. Otros dos millones. Los intereses a las cesantías también. Intereses a las cesantías, que estamos hablando de aproximadamente 240 mil pesos. Muy bien, ¿los voy sumando aquí? Sí. Entonces aquí vamos en dos de cesantías, bueno, aquí en 2.4, esos dos. Dejemos en dos, para no confundirnos. Sí. Vamos en 54 millones. Serían 52 millones 240. Exactamente, 52 millones 240 mil. ¿Cierto? Sí, claro que sí. Sí, 240 mil. Listo. Para que no nos confundamos aquí. Ok. Entonces ese sería nuestro ingreso. Ahora vamos a empezar a hacer deducciones. Estamos hablando de que en total de mis ingresos, todo lo que recibí en el año, a mí me dio 52 millones 240 mil. Muy bien. Vamos a empezar por las deducciones. Claro que sí. Entonces, primer paso. Salud y pensión. Salud y pensión. Lo que se pagó de salud y pensión. ¿Qué puede ser al año, según lo legal y lo que debe ser? 768 mil. Estamos hablando de... Ah, pero los dos serían un millón 536 mil. De un millón 536 mil. Eso es lo que debieron de haber aportado las personas cuando saquen el certificado. Ah, ese también es muy importante. ¿Ese certificado? Sacar el certificado que habíamos hablado, que debe estar soportado por ese valor. Si está por menos, por ejemplo, una persona aportó, ah no, fueron millón 100. La suma de todos esos aportes tiene que estar pendiente porque la UGPP, lo más seguro es que lo va a requerir. Es lo más seguro, ellos no pierden eso. Perfecto. Bueno. ¿Qué otras deducciones vamos a hacer? A sacar las cesantías y los intereses. ¿Vamos a deducciones? Porque es una... Sí, claro que sí. Pero aquí quedó como un ingreso. Ya se tomó como un ingreso, pero se toma también como una deducción. Entonces vamos a sacar... Porque son rentas exentas. Ahí hablamos de rentas... Las rentas exentas es que fue un ingreso, pero no se tiene en cuenta. Ah, ok. Entonces las cesantías vuelven y salen. Vuelven y salen. Y los intereses de las cesantías también. También. Perfecto. Estos son intereses de las cesantías. Muy bien. ¿Qué otras deducciones, contadora? El 10% del total de los ingresos por los hijos. Perfecto. ¿Sí tiene dependientes? Sí, tiene dependientes. Un 10% de estos ingresos que nos habían dado. Sí, claro que sí. 5 millones 240 mil, ¿cierto? Sí. O sea que estamos hablando de... Dependientes. Dependientes. Eso nos da... 5 millones... 224 mil. 224 mil pesos. Ahí se tienen en cuenta muchas reglas, pero que ya son reglas que sí se definen, o sea, son muy técnicas. Entonces... No, aquí lo vamos a hacer bien desglosadito y digamos que sin sumarle muchos elementos, sino lo básico. Para que más o menos tengamos una idea de cómo nos puede ir estando con la declaración de renta. ¿Qué más podemos deducir, Ángela? Bueno, esas serían como las deducciones normales. Básicas. Básicas. Entonces... Básicas. ¿Sumo estas deducciones? Pero no nos va a dar así de exacto, porque yo tengo otra cantidad de rentas que se hacen, que son muy técnicas, entonces que aplican, pero no son fáciles de... como para el usuario, ¿cierto? Entonces, realmente esa liquidación nos dio 32 millones 418 con todas las deducciones. O sea, a estos 52, 240 vamos a restarle todas las deducciones. Y nos dio... Más las aplicadas tributariamente. 32 millones 418. 32 millones 418. Resulta que con esta fórmula que nos dio los ingresos, menos las deducciones, eso pasa a una tabla, ¿cierto? A estudio de los contadores, ahí no podríamos entrar pues técnicamente a explicarla. Y eso da unos números... Sí. Que son una... Unos porcentajes. Unos porcentajes, pero usted me lo mencionó ahorita como VT. Sí, la VT. Y según ese rango de puntos, es lo que hay que pagar. Entonces, por ejemplo, en esos 32 millones 418 mil, Ángela, ¿cuántos VT nos dieron? 978 VT. 978 VT. Entonces, cuando lo llevemos a la tabla, el primer rango que tenemos es de 0 a 1090 VT para no empezar a declarar. O sea, empezamos a declarar de 1091 hacia arriba. Es decir, que ahí no tenemos que pagar. No hay que pagar, en este caso no hay que pagar. No hay que pagar. No hay que pagar. No paga. Se paga a partir de los mil... 1,091. O sea, para el año 2019, da, si le da una liquidación de 37 millones 388. Perfecto. Es decir, para el año entrante, si este monto llega a los 37 millones, paga. Por ahora... O si hoy, si aumentáramos los ingresos y sumara más de 37 millones 889, empezaríamos a pagar. También dependiendo de la tabla, porque va en rango. Bueno, a esta hora tenemos una inquietud del televidente que nos envía por nuestro correo electrónico alodoc. Muy buenas tardes, Melisa Villa. Buenas tardes. Yo quisiera saber cuándo queda saldo a favor, qué tan conveniente es retirar ese dinero. Muchas gracias. Melisa, gracias. Bueno, ya lo resolvimos hace unos minutos, pero qué bueno recordarle de pronto, Melisa, que estaba ahí conectada en este momento. Claro que sí. ¿Reclamamos entonces? Melisa, claro que sí. Es necesario reclamar porque es una plata que tenemos en ahorro. Y fuera de eso, si usted tiene todo en regla, si su declaración, usted sabe que le dio al contador sus papeles en regla, se puede reclamar. Y sí es conveniente. Lo que decía ahorita, si usted no tiene documentos que soporten eso, es mejor que no lo haga. Es mejor que espere para que en otros años mejor sal de ese saldo a favor, o sea, lo reste, si le toca pagar, usted se puede restar. Pero si no, reclame con total confianza que eso no... Y con total tranquilidad. Bueno, hay también algo que escuchamos muy frecuentemente entre la gente y es, endeúdase que eso le sirve para la declaración, eso le baja un montón. ¿Eso es cierto? No, no es tan cierto. ¿Cómo funciona entonces aquí la deuda? A ver, lo que pasa es que la declaración de renta, aunque él mueve activos, que sería todo lo que tenemos como vehículos, como vivienda, ¿cierto? Y también mueve pasivos, a nosotros nos queda un patrimonio, si usted coge su carro y le resta... Si usted tiene un carro de 30 millones de pesos, pero usted está viviendo 15, entonces le quedan 15 millones de patrimonios, usted realmente tiene 15 millones de pesos. Pero eso no incide en el pago como si de la declaración de renta. Eso incide en préstamos que podemos hacer, porque ahí es donde nos miren a nosotros cómo nos van a prestar. En deudarse para la declaración de renta no es bueno, porque es que no tiene incidencia. Si usted hace préstamos, eso es un pasivo, y la declaración de renta lo que hace es medir los ingresos menos los gastos. Mientras que usted tiene un pasivo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver porque eso no... Antes peor, porque usted está sobre endeudado. Y si su declaración de renta tiene los ingresos pequeñitos, si usted está sobre endeudado, usted no tiene niquiera cómo pagar. ¿Otros gastos como mercado, como ropa, como actividades extra de los niños, no sé, otro tipo de cosas podrían entrar aquí en esta declaración de renta y que nos ayude un poco? No, no nos ayuda nada. Solamente lo establecido, cuentas AFC, si tienen cuentas AFC, aportes voluntarios a pensión, el aporte a salud y a pensión, el 10% del total de los ingresos por dependientes y ya. Bueno, Ángela, le agradezco mucho esta tarde, estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Yo pienso que el panorama pues está claro, lo hicimos un poquito mejor, bien desmenuzado para entenderlo un poco mejor. Así que vamos preparando esa papelería, todavía faltan unos meses, pero justo, justo cuando el contador empieza a pedir los papeles, pues no los tenemos en regla. Así que es hora de irlo haciendo. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos en Alodoc con otro tema a las 5 de la tarde. ¡Gracias!